La fila duró como una media o unos 30 minutos Y en vacunarme Pues yo creo que este último día fue muy buena la organización Yo me tardé 15 minutos Pues la verdad, había demasiada gente Y la verdad, siento que sí estaba muy bien organizado Pero a la hora de vacunarme y todo el proceso fue muy rápido No, de hecho fue muy rápido, no tardamos mucho De hecho, así como íbamos llegando, íbamos pasando la gente En comparación de los otros días, sí Pensé que iba a tardar una, dos o hasta cuatro horas máximo Pues fue rápida, no se tardaron mucho De hecho fueron como unos 15 minutos, yo creo La verdad es que me había espantado mucho la vez que vine Bueno, la vez que vi en Facebook Que había demasiada gente Dije, no, no inventes, van a ser como 10 horas Estaba súper loco Pero el día de hoy vine y fue demasiado rápido Llegué hace como media hora, o sea, fue muy rápido el día de hoy El día de hoy nada más Es que tengo 20 minutos, media hora que llegué En lo que estuvimos ahí Me formé y luego entramos Chao 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 Gracias por ver el video.